Tú a Bautista Bubemes, uno de los hombres clave del partido en esta victoria de Cuba ¿Qué le podés contar sobre la primera parte del partido? Nos complicamos mucho nosotros, hicimos muchos errores Muchos pegan sobre todo y nos avanzaban con el viento que tenían Nos avanzaban patadas, tal gait, y nos fueron llevando así Por suerte en el segundo tiempo tuvimos que revertir eso Y hacer nosotros de ellos lo que yo hice en el primer tiempo ¿Cuál crees que fue la clave del partido? En el tercer tiempo ¿Qué se dijo? Nos juntamos todos, nos miramos la cara y dijimos No podía ser lo que estaba pasando No nos olvidemos del esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá No podíamos ser de Bautista tan... Con nosotros mismos Por suerte somos 15 y pensamos lo mismo Tomamos la misma cabeza y pudimos sacarlo adelante ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se piensa de ahora en más en Cuba? No, pensamos partido a partido como este Levantar el juego más que nada La primera parte no pudimos hacer lo que queríamos Y seguir laburando y entrenando como venimos haciendo ¿Se te ve muy cansado? Partido duro, ¿no? No, 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 no me mataron Bueno, Bautista, lo mejor para lo que sigue en 2014 No miro es éxito